Atención tripulación de Sigma 17, estamos entrando en el último cuadrante de nuestro patrullaje. Al fin, no veo el momento de volver a Cybertron de nuevo. Todo este vuelo me pone de mal humor. ¿Y cuál es la explicación cuando no vuelas? Creo que es hermoso aquí afuera, tan misterioso y callado. ¡Casi siempre! Es el canal de emergencias. Blades, haz sonar el mensaje. Nuestra nave está dañada. No puedo repararla. Necesito ayuda, por favor. Perdimos contacto. Llama al cuartel general. Esta patrulla va a una misión de rescate. Cybertron no está respondiendo. Debemos estar muy lejos del rango de comunicación. Tal vez pueda aumentar la señal manualmente, pero tengo que salir de la nave. No hay tiempo. Chase, sigue las coordenadas de la llamada de auxilio. Máxima velocidad. Afirmativo, Heathway. Parece que llegamos muy tarde. Chase, quédate aquí. Trata de comunicarte al cuartel general de Cybertron. Blades, trae tu equipo de supervivencia. Boulder y yo estabilizaremos su nave. Heathway, nuestro radar detecta un objeto extraño cerca. Y sigue acercándose. Tendrán que esperar. Tenemos trabajo que hacer. Rescue Bots, potencia de rescate. ¡Debora a Energon! ¡Corran! ¡Debora a Energon! ¡Corran! ¡Pueden detener la historia ahí! ¿Qué pasó luego? Los cuatro robots perdidos por años llegando están en un lugar muy extraño. Ahora es la Tierra, su nueva casa. Optimus Prime, rumbo les marca. De los humanos van a aprender para servir y proteger. Una familia son sus aliados. Y de los demás ocultos irán. Rescue Bots, van al rescate. De subvención, no sé de eso. Rescue Bots, van al rescate. Rescue Bots. Con Godia a su lado un guía tendrán. Los desastres se resolverán. Rescue Bots, van al rescate. Rescue Bots. Así que ahí estábamos, en el espacio. El de Bora a Energon tan cerca que podía sentir su apestoso aliento. ¿Qué fue lo que pasó? Tú estabas ahí, Blades. Estoy absorto en la historia. Ay, por favor. ¡De vuelta a la nave! ¡Deprisa! No sabía que los de Bora a Energon fueran reales. Había escuchado cuentos, pero jamás había visto uno. Pues tal vez nadie había vivido para contarlas. ¡Ustedes dos mejor corran! Yo detendré esta cosa. ¡No, Hitler! ¡No puedes! ¡Deprisa! ¡Entren! Gracias por salvarme, Chase. Ahora vámonos de aquí. La velocidad máxima requiere de más tiempo para cargarse. Activando campo de invisibilidad. ¿Ustedes creen que lo perdimos? Oí que si el de Bora a Energon capta tu aroma, jamás deja de perseguirte. Se dice que esas criaturas pueden oler el Energon fluido. Así que cualquier bot que cruce su camino es cena. ¡Supétense, bots! Nuestra nave no puede resistir más golpes. ¿Cuánto falta para que la velocidad máxima esté lista? A este ritmo de ataje, demasiado. ¿Podemos ocultar nuestro olor de algún modo? ¿Una nube de gas? ¿Muchas mantas? ¡Estasis! Si nos congelamos en las cápsulas de emergencia, nuestro Energon se solidificará. No fluirá. Esa cosa no podrá orfatearnos. Nuestra nave funciona con Energon fluido también. Tendremos que apagarla. ¿Y cómo llegaremos a casa? Programaré al Sigma para reiniciarse cuando reciba un mensaje prioritario de Prime. Cybertron enviará a uno cuando pierda nuestra señal. ¡Menos platica y más congelamiento! Hitweb, no hemos respondido a la llamada de auxilio de esa nave. Los Rescue Bots existen para proveer ayuda sin importar lo peligrosas que sean las circunstancias. No podremos hacer nada si ese Devora Energon nos atrapa. ¡A las cápsulas de Stasis! ¡Ahora! ¡Chase! ¡Es una orden! Y lo siguiente que supimos fue que nuestra nave se dirigía a la Tierra. Si Optimus no nos hubiera llamado, hubiéramos quedado a la deriva en el espacio. ¡Para siempre! ¡Siempre! 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 Para siempre. ¡Guau! ¡Es la mejor historia nocturna! ¡No sabía de vampiros en el espacio! Tampoco yo. ¿Qué son vampiros? Son criaturas que succionan tu sangre. Ah, tú Energon. Yo sé sobre ellos. ¡Se llaman mosquitos! Eh, no exactamente, Boulder. ¡Oh! He visto vampiros en la televisión. Los de Bora Energon son más aterradores. Y no son nada guapos. ¿Y qué pasó con la otra nave? La que necesitaba ayuda. La dejamos atrás. La única misión que no cumplimos. A veces me es difícil llamarme Rescue Bot. ¡Emergencia, equipo! El río se desbordó y el área tiene que ser evacuada ahora. Cody, necesito tus ojos en el centro de comando. ¡En camino, papá! ¡Rescue Bot, todos al rescate! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Por favor! ¡Por aquí! No puedo llevar dentro a tanta gente. ¿Cómo vamos a elegir a quién salvar? No tenemos que hacerlo. Compartiremos el vehículo. ¡Ayúdenos! 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 Todos los ciudadanos sin agallas y o aletas deben evacuar esta área. Muy bien, señores. El río está creciendo y no hay mucho tiempo. Aseguraremos sus casas. Tomen solo lo necesario y vayan a la alcaldía. ¡Corren! ¡A prisa! ¡A la alcaldía! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Entren! ¡Y pónganse el cinturón! ¡Gracias! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Deprisa! ¿Hay alguien en las cataratas? El señor Levi está a punto de caer. ¡Yo me encargo! ¡Vamos, Heatwave! ¿Quieres decir que nos encargamos? Tú eres mi ayudante. Ayúdame si señores cuando te pate. ¡Listo! ¡Lo tengo! Apuesto a que no está acostumbrado a hacer el pescado, ¿eh? Solo suba. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Yo me encargo. Cody, dile a mi ayudante que lo siento. ¿Qué sientes, Ken? ¡Aaah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Señora Niederlander? Estuvo cerca. Muy bien, equipo. Debemos preparar una nueva salida de agua. El pueblo está inundado. Empecemos por limpiarlo. Amigos, el alcalde llamó La población está a salvo en su totalidad Al fin, buenas noticias A las duchas, equipo No, gracias, papá No quiero ver más agua en un rato Mejor acostúmbrate Nos llevará semanas limpiar después de la inundación Y hay tanto que reconstruir Esto es impensable Hemos fallado esta misión en la Tierra ¿Pero de qué estás hablando? ¿No escuchaste a Cody? Sal, vamos a todos Es momento de chocar palmas ¿Nadie? Pero no fuimos capaces de detener al río para evitar la inundación No podemos controlar la naturaleza, Chase Y nuestro trabajo no ha terminado Tal vez nos lleve tiempo que el pueblo vuelva a la normalidad Pero no nos daremos por vencidos en nuestra misión Repito Fuerza de rescate Sigma-17 a nave dañada ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, nave de transporte? Nave de transporte dañada ¿Me escuchan? Ah, Chase ¿Qué estás haciendo? Ocupándome de asuntos pendientes Por favor, respondan, cambio Tratas de contactar a la nave que no pudieron salvar Jamás me he perdonado por abandonarlos cuando los necesitaban Chase, tenían que hacerlo El vampiro de Energon tal vez ya los había atrapado Y se los hubiera comido a ustedes Tal vez tengas razón Parece que debo aprender a vivir con mi fracaso como Rescue Bot Nuestra nave está dañada No puedo repararla Necesito ayuda, por favor Imposible Es el mismo mensaje que me contaron La tripulación de la nave debe seguir viva Y necesita ser rescatada Debemos regresar al espacio de inmediato, Heatwave Aguarda ¿Quieres que crea que la nave dañada ha estado en peligro todo este tiempo? Esa es una emergencia muy larga Tal vez la tripulación entró en estasis Como nosotros Y el mensaje de Chase los despertó Exactamente Esta es nuestra oportunidad de terminar nuestra misión ¿Qué hay de la misión que Optimus nos dio aquí? Quizás seamos los únicos en escuchar ese mensaje, Heatwave Mi chispa me dice que debemos intentar ayudar Sin importar las consecuencias No, Chase Y es una orden Espera, Heatwave Yo tampoco quiero que vaya Pero tenemos que dejar que haga lo que cree correcto En parte es lo que lo hace tan buen Rescue Bot Ah, bien Te cubriremos desde aquí Pero ten cuidado Necesitas refuerzos Yo voy también Ah, si está bien, Heatwave ¿Qué? Oh, no iré ¡Claro que no! Pero definitivamente los apoyo Graham y yo necesitamos hacer modificaciones a la nave antes de ir Esta vez iremos preparados Recuerda, Boulder Tan pronto su nave esté en el espacio Enciendan el escudo bloquea olores de Doc Podríamos usar esta tecnología en los pies de Kate Mis pies no huelen Mucho Gracias, Graham Si ese vampiro de Energon sigue ahí Al menos no podrá captar nuestro aroma Adiós a todos Señor Ha sido un honor servir junto a usted Y planeo que continúe así Tengan cuidado Vuelvan pronto Es una orden, Chase Cuídense ¡Una suerte que trañaremos! ¡Fueven con eso! Visitaré a Hojita por ti ¡Adiós, Chase! Enorgullezcanos ¡Adiós, Boulder! Ay, por favor ¿Llamas a eso un gato que baila tap? He visto ardillas con mejor ritmo Hola, papá ¿Qué pasa? Es hora de salir a patrullar, Blades ¿Te importaría ir conmigo como mi compañero policía? ¿Lo dice en serio? ¿Comeremos donas juntos? ¿Y diremos chistes privados? ¿E intercambiaremos historias de nuestros casos más difíciles? Y tal vez hagamos cumplir la ley ¡Oh, espere, jefe! ¿Soy el poli bueno o el malo? Somos policías, no polis Y ambos somos buenos ¡Sigue ese auto! ¡Estoy tan emocionado! ¡Es mi primera persecución! ¡Iu, iu, iu, iu! Ah, Blades ¿Qué estás haciendo? Ah, no tengo sirena Así que hago una ¡Iu, iu, iu, iu! ¿Por qué no intentamos esto en modo sigiloso? Y necesito que vueles más bajo y más rápido ¿Más bajo? ¡Pero hay árboles ahí! ¡Solo esquiva los Blades! Ahora ya sé de dónde sacó Danny su voz severa Definitivamente soy el poli bueno Hola, Kate ¿Me prestas a Heatwave para ir al campo de vuelo? N.O. Ni siquiera me llevó con Hailey Es el turno de Graham con él Sosténlo sin moverlo, amigo Ah, ah, Heatwave A ver, déjame ayudarte Ups Ah, tal vez deba empezar con mi tarea de la escuela en vez de esto También te ayudaré con eso Ah, está bien, Heatwave Estoy cubriendo a Boulder Esto es lo que él hace, ¿no? Bueno, sí, pero... Puedes dictarme las ecuaciones para anotarlas Ah, un garabato, X, un dos al revés, triángulo Se supone que esto tiene sentido Cody, es hora de cenar Sé que están demasiado lejos Extraño a Chase y a Boulder También yo, hijo También yo Debemos estar cerca de las coordenadas de la nave dañada Revisaré las imágenes ¿Más chatarra espacial? Parece que nuestros servicios de rescate se necesitan desesperadamente Bajando el escudo de bloqueo de olor para despliegue Hola ¿Hay alguien aquí? Hola Somos los Rescue Bots Estamos aquí para ayudar Yo soy Chase Si necesitan ayuda, por favor, respondan No vendemos nada Chase, mira esto La bitácora del capitán Nadie respondió nuestra llamada de emergencia La nave no funciona y no se puede reparar Mi tripulación huyó en cápsulas de supervivencia Tomaré el cargamento que pueda y abandonaré la nave Fin de bitácora Pero el tiempo registrado en esa entrada muestra que fue hecho antes de que recibiéramos la llamada de emergencia original Mucho antes ¿Cómo pudo alguien contactarnos si no había nadie a bordo? Nuestra nave está dañada No puedo repararla Necesito ayuda, por favor El mensaje de dónde proviene No estoy seguro Esta computadora ni siquiera tiene energía Chase, mira El vampiro de Energon de Cody Está usando el Energon almacenado en su cola para encender la computadora de la nave Esta criatura es la que manda las llamadas de auxilio Y yo fui quien los trajo a esta trampa No somos los únicos en terminar un trabajo Casi respeto al vampiro por eso Si no fuera malévolo, criminal y nos quisiera comer Esta vez no tendrá oportunidad ¡Con potencia y energía! ¡Cómete nuestro polvo estelar! Encendiendo el escudo antiolor y ajustando el curso a Griffin Rock ¡Qué extraño! La nave no responde a mi mando El vampiro succionó el Energon de nuestro núcleo de energía No hay forma de activar los escudos O de volver a casa Tal vez uno de esos residuos contenga Energon que podamos usar No lo creo El vampiro quizá atrajo las naves para alimentarse El único Energon está dentro de esa criatura Entonces eso usaremos Tenemos que atraparlo primero Y deprisa Gracias al jefe, soy excelente en persecuciones veloces Cúbreme Estás arrestado por robar Energon y por ser absolutamente desagradable Al parecer Cody se equivocó Los vampiros de Energon son mucho más persistentes que los mosquitos Chase, ¡transfórmate! Ojalá que funcione O estaremos atascados aquí para siempre Espero que disfrutes el espacio No tanto para cambiar mi residencia ¡Sí! ¡Espectacular! Cuando la nave esté recargada repararé el daño Apenas tenemos Energon para volver a casa La pregunta que permanece es ¿Qué hacemos con Sparky? Creo que es una pregunta para Optimus Prime Entonces creo que podemos declarar esta misión cumplida Bienvenidos a casa Los extrañamos ¡Qué bueno verte, Boulder! ¿Qué pasó? ¿Ayudaron a los que enviaron el mensaje? ¿Vieron a otro vampiro de Energon? Verlo, lo atrapamos Si no hay fotos, entonces no pasó ¡Ah! ¡Sí pasó! ¡Sí pasó! Pero, ¿cómo? ¿Visitaron a Optimus? Esa es una historia para la noche Mientras tanto, es bueno estar en casa Y nos alegra mucho que hayan vuelto Sí, de verdad No tienen idea No podría hacerlo sin ti, amigo Odio ser Polly Bueno o mal ¿De verdad puedes entender eso de la tarea? Creo que esta misión los mantendrá ocupados mucho tiempo Aquí Huxley Prescott Reportando valientemente al borde mismo del peligro Mientras el huracán Opie lanza su furia hacia Griffin Rock Con el tiempo acabándose, Doc Green se apresura a terminar su escudo del clima Un enorme domo que cubrirá la isla entera ¡Lo logrará! Lo que sea que pase Su temerario reportero permanecerá en su puesto ¡Atención, por favor! ¡Mantenganse a cubierto hasta que el domo esté colocado! ¡Vamos, por favor! Sí, hasta tú, señor Patitas A nadie le gusta un gato mojado Calles despejadas Ahora despejen los cielos ¡Y rápido! Doc, ¿cuánto falta para que termine? Casi está listo, jefe Esto va a ser súper genial Poner un domo sobre toda la isla es ciencia extrema Esa es una de las mejores cosas de la ciencia, Franklin Sirve para mantener a salvo a los que amas Y para hacer palomitas en el microondas Hay que darnos prisa, papá El viento está reciendo Tan pronto llegue el reemplazo para este estabilizador dañado Envíe por él a Graham, Boulder y Cody a la isla de la tecnología inadaptada Volverán en cualquier momento Doc dijo que estaba conectado al árbol de Barker Lo recuerdo El que enloqueció y quiso hacer jirones la bata de Doc Con él dentro Aún así no es muy lindo llamar a estas cosas tecnología inadaptada Tal vez solo incomprendida Como sea, nada de esto funcionó bien Es mejor dejarlo aquí a que sea un peligro para Griffin Rock Como esto ¿Quién podría olvidar al vigilante computarizado? Fue divertido Soy vigil Y mantendré Griffin Rock 100% seguro Sí, haciendo prisionero a todo el pueblo Ahí está el de Barker Y el estabilizador, como dijo Doc ¿Por qué tuvimos que venir aquí por él? ¿Por qué Doc no lo teletransportó? Lo intentó Pero solo volvió el marcador de regreso Debe haberse caído Parece que todos los marcadores se desprendieron Investigaremos después Necesitamos volver ¡Listos, Doc! Los cuatro robots perdidos por años Llegando están a un lugar muy extraño Ahora es la Tierra, su nueva casa Optimus Prime Rumbo les marca De los humanos van a aprender Para servir y proteger Y una familia son sus aliados Y de los demás ocultos irán Rescue Box Para el rescate Resumisión Los seres son Rescue Box Para el rescate Rescue Box Con Cody a su lado Un guía tendrán Los desastres se resolverán Rescue Box Para el rescate Rescue Box Frankie ¿Estás herida? ¿Estás bien? Ah, eso creo Tan solo veo verde Salvada épica, Bowler Gracias Hay que conectar el estabilizador Antes de que la tormenta derribe El resto del techo Estabilizador colocado Y... Allá va el domo ¡Colosal, Doc! ¡En serio, colosal! Y el generador de atmósfera mantendrá el suministro de aire limpio y la temperatura templada. ¡Es como vivir en una enorme esfera de nieve! ¡Pero sin la nieve! ¡Ni duendes de plástico! Doc realmente se superó a sí mismo. Como dicen los humanos, el pueblo es confortable como una alfombra infestada de insectos. ¡Cómodo como pulga en alfombra! ¿Acaso no fue eso lo que dije? ¡Esto es algo sorprendente! ¿Qué fue eso? ¡Estamos salvados! Y... ¡Directo al lado! ¡Oye! ¡Interposición! ¡Más bien, devolución! ¡Ja, ja, ja! Lo siento, Papá. El control remoto se dañó. Solo ten un poco más de cuidado la próxima vez, mi pequeña Aldrin. ¿Por qué no dejas que lo ajuste por ti? Y el acelerador. Necesito más velocidad. No lo creo. Y así, ciudadanos de Griffin Rock, ya no tienen que temer a los estragos de la tormenta y del mar. Con el domo del alcalde Luski para protegernos. Bien, gracias. Con gran humildad, hoy acepto todo el merecido crédito por este éxito. Ahora los dejo con Doug Green, quien retraerá el domo Luski hasta que se necesite una vez más para proteger a nuestra ciudad. El domo Luski, no es lo que está debajo del tuper del alcalde. Gracias, señor alcalde, por su, ah, liderazgo en este proyecto. Y ahora... Lo siento, Dr. Green. No puedo permitirle hacer eso. ¿Vigil? Pero lo deshabilitamos y fue a la isla de la tecnología inadaptada. No totalmente deshabilitado, jefe Burns. Durante mi exilio, aprendí a transferir mi programación a cualquier artefacto de mi elección. Él retiró los marcadores para venir con nosotros a la isla. Y cuando nos vio con el estabilizador, saltó dentro de él. Nos usó para que lo trajéramos. Todo es parte de mi misión para proteger a los residentes de Griffin Rock. Doc, haga algo. Después de todo, este absurdo domo fue idea suya. ¡Descuiden, amigos! ¡Todo está bajo control! Vigil, ¿acaso no recuerdas lo que pasó la última vez? Sí, Cody Burns. Pero corregí la falla que encontré en mi programación. Y ahora puedo asegurar una tasa del 100% de seguridad. Vigil, retráye ese domo. Ahora. Eso sería contraproducente. El domo incrementa su nivel de seguridad 82%. Ahora me esforzaré para alcanzar la protección total. ¡El generador de atmósfera! Vigil está reorganizando las moléculas en el aire para sintetizar una especie... de... vapor... de sueño. ¿Es algo dañino? ¡No! Pero todos vamos pronto a... ¡Kale! ¡Papá! Esta es una clara violación a las normas de calidad del aire. ¡Rápido! ¡Todos dentro de los bots! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! 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 ¿Están bien? El sonido emitido por las vías aéreas de Doug Green indica que simplemente están dormidos. Dormidos es el estado de menor riesgo. Proteger a la gente de Griffin Rock es mi prioridad. No puedo aguantar más la respiración. Debo tener aire. Ya que no siento efecto alguno, supongo que este vapor de sueño no afecta a los Autobots. Ya puedes respirar. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Es bueno saberlo! ¿Qué hacemos? Mientras permanezcan dentro de las cabinas, estarán bien. Pero necesitamos tomar control de la consola y abrir ese domo. ¡Hitwave! ¡Ya vamos! ¡Odobot! La consola ahora está protegida. El domo debe permanecer en su lugar. Permanentemente. Boulder, ¿puedes romperlo sin dañar los controles? Lo intentaré. Vigil se está dando a la fuga. Nosotros debemos ir tras él, antes de que provoque más daño. ¡Resquivos! ¡Todos al rescate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Listo, Blades? ¡Vamos! Está bien, Frankie. Solo relájate. Déjame pilotar a mí. ¡Claro! No hay problema. Ah, suelta el acelerador. Oh, claro. Lo siento. Pero es como pilotar mi cohete. ¿Te refieres a que estrellaste contra la pared? No fui yo. Fue el control remoto. Suelta la dirección. Está bien. ¡Con potencia y energía! Esto me asusta. Todos en la ciudad están dormidos. Todos, excepto el alcalde. Mira. ¡Come dormido! Hablando de dulces sueños. El señor Harrison estará mareado cuando despierte. No detecto señal de nuestro sospechoso. Él puede saltar de un dispositivo a otro. Así que podría estar en cualquier sitio. Cody tiene razón. Podría estar en cualquier parte. Oh, en todas partes. ¡Ah! ¡Esa cosa tiene un extraño brillo rojo! Blades, es un semáforo. Tendrá un extraño brillo verde en un segundo. Oh. Creo que es diferente de antes. No puede estar en todas partes. Él solo controla un artefacto a la vez. Por eso salta de uno a otro. Alcón celeste a Ninja Azul. Objetivo a las 10 en punto. ¿He entendido? Creo que nosotros somos Ninja Azul. Ah, nosotros no tenemos nombres en código, Frankie. Y ni siquiera sé dónde son las 10 en punto. Eso sería a la izquierda. Enterado, Alcón Celeste. No veo nada. Solo una mamá, una niña y... Y... ¡Vígil! ¡Está en el robot bebé! Hay que interceptarlo en la calle Lake. ¡Sostente! Inútil. El sistema se sobrecalienta dentro del cemento. Tendremos que hallar otra forma de apagar el Doom. Revisaré el diagrama. Debe estar en la computadora de Doc. ¿Cuál es su contraseña secreta? ¡Oh, claro! ¡Doc! Deo... ¡Ay, no! Bien borrar. ¡Oh! Esto tardará un poco. ¡Se acabó, Vígil! Por favor, sal de tu carriola con tus bracitos regordetes sobre tu cabeza. Lo siento, pero debo completar una tarea más. Antes de que Griffin Rock se considere permanentemente a salvo. ¿Qué quiso decir con una tarea más? Hay un lugar específico al que trata de llegar. ¿Y por qué no salta simplemente a donde quiere ir? No creo que pueda saltar muy lejos. ¿Se dan cuenta de que debe estar muy cerca para cambiar de artefacto? Vígil se dirige al este. Tal vez podamos interceptarlo. ¿Alcón Celeste? Enterados, Niña Azul. En camino. ¿Eso es lo que creo que es? El domo tiene dos equipos de control. Aquí y en la computadora del laboratorio. Doc debió incorporarlo en caso de que este panel fallara. Puede controlarse manualmente desde el laboratorio. Y Vígil lo sabe. Atención todos. Vígil se dirige al laboratorio. Si llega a la computadora central de Doc, controlará el domo y la isla entera. Vigila a las 10 en punto. Plaza Pinch. Estamos en camino, Frankie. ¡Au! 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 ¿Ahora que hice mal? ¡No eres tú! ¡Au! ¡Es él! ¡Mi rotor! ¡Pierdo el control! Tranquilo, yo me encargo. ¡Au! ¡No gires demasiado! ¡No estás batiendo un pastel! ¡Alcón Celeste! ¡Pingada! ¡Ah! ¡Vígil ha destruido mi figura! Hola, Francie. Vígil se dirige al oeste en una motocicleta. Y no podemos volar. Estamos cortando por el campo Sloan. Nos adelantaremos. Estamos cerca también. Blades, Frankie, vayan al laboratorio. Nos veremos todos allá. ¡Entró el depósito de chatarra! ¡Ja, ja! ¡Ahora lo tenemos! Tiene que estar en alguna parte. Más bien en algo. ¡No! ¡No! Lo encontramos. ¿Tú crees? Cody depende de ustedes. Nos atrapó en el depósito de chatarra. Entendido. Llegando al laboratorio. Frankie. Blades corre tan rápido como puede. Pero está un poco maltratado. Tú trata de cargarme por un segundo. ¿Llegamos antes que él? Por favor, dime que sí. Eso pareciera. Sugiero un bloqueo bot. Frankie, ¿el lugar está cerrado? Me aseguraré. ¿Peter? ¿Sí? Sella todas las entradas al laboratorio. Apártense, por favor. Tendrás que pasar por encima de nosotros. Sí. ¿Pasar por encima? No puedo permitir que comprometan la seguridad de Griffin Rock. Pero, ¿qué clase de ciudad será si todos están dormidos? La ciudad del vigilante. Todas las entradas aseguradas. No, Dieter. ¡Atrás! ¡Saltó dentro de Dieter! No dejen que llegue a la terminal de la computadora. ¡Ew! ¡Ew! ¿Es mi imaginación o... Estos cañones de espuma están por todas partes. Temo que... Fuimos incapacitados. Una vez controlando esta computadora central, podré mantener a Griffin Rock a salvo bajo este domo para siempre. ¡Frankie, el cohete! ¡Hora de interposición! ¡No respires! Vuela con pies veloces, Cody. Ahora depende de ti. ¡Frankie! ¡Vamos, Frankie! ¡Vamos! ¡Recuerda! ¡No sobregires! ¡Rechazado! ¡Adiós, Vigil Teber en la zona P.E.M. ¡Error! ¡Error! ¡Ew! La zona P.E.M. La zona muerta para la tecnología. Una estrategia sensata. Pero los humanos siguen dormidos. Es algo pacífico, ¿no lo crees? Pero extraño a todos. ¿Dieter? ¡Sí! Retrae el domo. Contraseña secreta. ¡Duck! 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 ¡No! 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 Tuve el sueño más extraño. ¿Nos perdimos algo? ¿Doc? ¿Doc? Hay solo cinco minutos más, mamá. ¿Por qué no? Se merece un buen descanso. ¡Uh! ¡Pan! ¡Claro que me encantaría! ¡Uh! ¡Shh! 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 ¡Shh!